La Procuraduría de Protección al Ambiente clausuró el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial ubicado en el municipio de Pátzcuaro, toda vez que los responsables no cumplieron las medidas correctivas y de urgente aplicación indicadas en el inicio de un procedimiento administrativo, notificado por esta dependencia el pasado 27 de enero del presente año. Lo anterior derivado de una visita de inspección que se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2019 y en la cual se identificó la ausencia de la autorización en materia de impacto ambiental, así como la autorización para la gestión integral de residuos, por lo cual se notificó dicho inicio de procedimiento en el que se le solicitó presentar la autorización y un estudio de daño ambiental, como medidas correctivas y de urgente aplicación. La fecha de término para dar cumplimiento a las medidas finalizó el pasado mes de marzo del presente año. Sin embargo, al no dar cumplimiento durante ese mes ni después de la fecha indicada, la Proam instruyó colocar una medida de seguridad consistente en la clausura total temporal del sitio. El gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo ha instruido que todas las dependencias acompañen a los ayuntamientos para dar atención a las problemáticas ambientales que atraviesan. Es por ello que con dicha clausura se busca dar inicio a un proceso de regularización en pro del medio ambiente y de las y los michoacanos, informa para red 113 y los más observantes.